¿Sufres de venas varicosas? ¿Te gustaría conocer remedios caseros para reducir la hinchazón de las venas varices desde casa? En este video te mostraremos algunos de los mejores remedios para aliviar los síntomas de las varices. Según la clínica Mayo, las venas varicosas se forman cuando las válvulas que controlan el flujo de sangre desde las venas de las piernas de vuelta al corazón no funcionan correctamente. Como resultado, la sangre se acumula en las venas y las hace hinchadas y visibles debajo de la piel. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, obesidad, embarazo, falta de actividad física y el uso prolongado de prendas ajustadas. Los síntomas incluyen hinchazón en las venas, dolor, sensación de pesadez en las piernas, calambres, piel seca y picazón. En casos graves puede ser necesario un tratamiento médico, pero en casos leves se pueden implementar cambios en el estilo de vida y remedios caseros. Algunos remedios caseros efectivos incluyen hacer ejercicio, controlar el peso, evitar la sal, usar calzado adecuado, evitar la ropa ajustada, elevar las piernas para mejorar el flujo sanguíneo y evitar permanecer sentado o de pie durante periodos prolongados. También puedes aplicar compresas frías y usar medias de compresión. Para casos graves también existen varios tratamientos médicos disponibles, como la escleroterapia, la ablación con láser y la cirugía de venas. En todo caso, es importante que consultes a un médico si experimentas síntomas de venas varicosas para obtener un diagnóstico y tratamientos adecuados. En resumen, hay varios remedios caseros que pueden ayudar a reducir los síntomas de las venas varicosas. Si sufres de esta afección, no dudes en probar estos remedios y consultar a un médico.